Hace tres años no pasaba nadie por el tapón del Darién. Este año podemos llegar a una cifra de medio millón de personas. Después de pasar el tapón del Darién, se duplica la cifra por Centroamérica y México. Y llegan a Estados Unidos cerca de dos millones de personas al año buscando entrar. Es decir, hay una catástrofe humana que se produce. Entonces, ¿por qué llega aquí entonces la discusión con Estados Unidos? El 62%, según las cuentas panameñas, nosotros llegamos a un 75% del total de la población que hasta ahora va cruzando por el tapón del Darién es venezolana. El bloqueo que se produjo sobre Venezuela actuó como un bumerán que ahora golpea a los mismos Estados Unidos quienes decidieron el bloqueo. ¿Cómo se reduce parcialmente el éxodo de desbloqueen a Venezuela? Incluso hay un tema que tiene que ver con la crisis climática y es que Venezuela quema metano y cada vez tiene menos capacidad de quemar el metano. Entonces tenemos una afectación humana de corto plazo y al mismo tiempo está afectando de una manera importante la química de la atmósfera.